Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquecer es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo 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 Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo Gracias por lo malo y por lo bueno Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Buena suerte con tu nuevo amor Ay ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Mi amor 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Que a mi No es secreto No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto No soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Dime si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y encima mas fin anything Te duele lo mismo que a mí Te duele lo mismo que a mí Pues yo no puedo escoger Y encima que a mí Cuando meStr 아니as Te duele lo mismo Y encima que lo geko his Niño 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 Lo mismo Everybody Dios La tribu Osuna La tribu Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más cana me da Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Mira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, my Hay una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Mira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Mira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Su piel mojada Mira en la cama Mira en la cama O una Sona Como ir a ty Dímelo Dí no Ya sé Tu piel mojada Mira en la cama Me maquillada Así será Tu piel mojada Te espera Así será De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas Carros y diamantes Entonces Puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Música 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 El sol cayendo desde mi balcón De Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría Estar aquí Estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo Haría todo por comprarte un día Casa con piscina Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Música Aunque no es mucho Es tuyo 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 Música Música Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos sola como estas Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Desconocidos Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Dos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Manuel Turizo Julian Turizo Cuo Cuo